Tiene cuatro vuelos de 400 kilómetros que es florida para Matanza un vuelo de 230 y un vuelo de 280 Estos son los vuelos que tiene Este es el otro botón, esta es la 93, pichón al año 5 premios Esta es la 96, en Mana la 97, la 97 dio 9 premios, esta dio 8 en velocidad hasta 400 Ya yo la retiré para el año que viene, quiero ver si ganó la categoría A con esta paloma Una palomita de velocista de ala cortica Muy velocista Este es la paloma aquí, no es la ala abierta así, sino es la ala bastante recta Déjame ver cómo se puede ver Cuando estas plumas de aquí están más cortas que las dos primeras de aquí es una ala de velocista, una ala corta Cuando la tienen más larga que estas de aquí es una ala alta, una ala de una paloma lenta de fondo Y esta palomita tiene una ala bastante buena, no es ni cortica ni larga, esta no es una ala que puede premiar las 3 y 12 Esta es la 96, esta dio 8 y la hermana dio 9, lo que esta lo dio adelante Esta es otra paloma, esta paloma si es con salmínia, esto es un triángulo del mosércol y blanco que expliqué Para mí es el mejor reproductor y para mí no, para mucha gente es en estos momentos quien más nace Esto es un triángulo del paloma Esta paloma dio 3 premios 3 premios pichón al año, yo la dejé para este año Hay palomas que no tienen el chip puesto, yo le quité el chip porque para mí le molesta el chip para para mujer, oye, las primeras palomas le quité el chip Esta es otra ahí el paloma, 5 premios, incluyendo aquí Está terminando el muerto, esta es la aquí Esta es la La 10, la 11, la 700 Otra bala muy buena, 4 premios velocidad Tiene como un desastre el muro Esta es un par de palomas Estas saliam, porque yo las tengo aquí al pichón y y a palomas adultas y yo no las tengo por jaula este sistema yo le pongo esto a posadero ahora en muda, para que ellas muden en muda, pero en vuelo se quitan y las palomas se trancan adentro, vuelan trancadas siempre, con su comida individual, agua individual, ahí están los pozuelos, esos pozuelos son de la comida y estos son los del agua, que yo utilizo esta es una de las palomas buenas aquí, tiene cuatro premios pisiones al año, tres al segundo y tres al tercer año tiene diez premios en tres años, esta es una paloma que es buena hasta los 500 kilómetros, de 300 a 500 kilómetros buena, ya después cuando la sube no es muy buena arriba donde están pichona del año, nosotros le decimos la carba porque le picaron la cabeza cuando pichona, tres jorgini esta es una pichona del año, dio tres jorgini, esta fue la que me ayudó a mí a ser campeón este año en medio fondo esta es una de las buenas palomas de gran fondo, esta es una de las buenas palomas de gran fondo, esta tiene dos vuelos de más de 750 kilómetros este año los únicos dos premios que tienen allá arriba, una paloma que pichona el año se se retiró, la dejé para el segundo año y este año no premiaba, no premiaba y en el kilómetro empezó a premiar, parece que es una paloma de grandes distancias vamos a ver el año que viene a ver qué hace tenemos buena ala, buena espalda esta es otra paloma buena, cuatro premios esta pichona el año tiene uno, en madaza, esta hizo una vela a uno, no es rápida, así es, los premios son bajitos y este año hizo este es un ala buena, no excede mucho estas plumas esta plumas la va a estar al mudar es vieja? si, no es que ella viene mudando para acá ella tiene que poner todas esas plumas, y estas plumas tan viejas, ella las muda mire aquí, ya está, no es que la viene mudando una sola pluma en la cola esta es hija de la paloma que tiene récord en un año en Matanza la mejor paloma en un año en Matanza es la madre de esta paloma que fue la paloma de Dolay que cogió 5.114 puntos no fue mi hermano, fue mi hermano esa es mi hermana, la calva, son hijas de la misma paloma esta es una pichona este año, ya está, ya se necesita terminando Mugol creo que esta es la primera pichona de este año buen músculo esta no enfoca aquí, enfoca bien, esta es carne, cuando ellas están así escamositas así, es que no están en forma ellas tienen que largar todas esas escamas y ponerse más rosaditas las carnes que no están en forma ahí tenemos los machos los machos de pichones para este año, aquí hay un solo macho adulto los demás son pichones 21 creo que son están diferentes hay machos por ejemplo este fue del primer grupo que se sacó y ya están en la guía este es hermano de la paloma que ganó la galería en el 2021 este es un paloma más joven va por la quinta hasta diciembre no terminan de mover Abel, ¿suelen enfermarse mucho las palomas? si, las palomas hay que estar constantemente trabajando con las trichomonas las colcidias bajarle los niveles de trichomonas y colcidias hay que saber un poquito de esa materia porque como no hay para hacer análisis aquí no tenemos para estar haciendo análisis para tu saber de eso tienes que observar los excrementos de las palomas y ahí te das cuenta cuando una paloma tiene colcilla tiene trichomonas revisarle la boca esto es fundamental un caso de tiempo nosotros tenemos manía de hacerle esta operación a los palomas a nivel de las algantes para mirar las algantes y revisarlo tiene que tener una garganta rosada así si tienen placa cuando está pálida es porque tiene anemia pálida puede ser que tenga anemia tiene que darle cosas con hierro que tenga medicamentos ¿como se levanta anemia así? ¿como se levanta anemia? lo hacemos así con una medida usted coge un recipiente cualquier cosa y le echa cinco partes de maíz tres de chícharo y una de trigo si tiene sorgo echa sorgo como se llama girasol arroz con cáscara o arroz en cáscara me gusta más el arroz en cáscara porque arroz con cáscara tienden mucho a enfermar las palomas a la ñala de acá sí porque allá no se cosecha el arroz bolito ese que venía antes que era el arroz puntiagú ahora el arroz puntiagú ese que es el que más arriesga entonces los los campesinos que asiembra ese es el que más le conviene a ellos y entonces es un poco difícil usar el arroz ese pero bueno estamos en Cuba hay que darlo y lo que se le pueda dar más la variedad de grano mejor la hará mantenerla desparasitada la suelto una vez a la semana nada más para que cuando le pongo baño para que se bañen y eso ¿para qué es el baño en la paloma? el baño la viva a mudar y a la paloma le gusta bañarse a la paloma le gusta bañarse tú le pones la palangana con el baño y enseguida van a meterse ¿le echas algo en el agua? sí depende le echo un poquito sal a veces un poquito guinare no tengo los productos hay productos que los he visto ahí pero no nunca se los he echado de afuera no 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 tengo exceso a eso sinceramente ven para que veanlo machos adultos esto oye llovió y ahorita me buscan poco de entrada agua por todos lados y ahí esos chetitos hay que sacarle ahora estos son machos adultos este es el mejor un palomo pichón del año premio 3 o guinning este año tiene martí en victoria estuvo entre los primeros a hablar de la comprobación premio guinning y premio humorista tiene que ser uno o el color de la vida no no este es de las palomas de timoteo este es timoteo con general mayormente de las palomas de los huevos de timoteo palomas de huevos nada este es un cruce este dio tres este año y las malas dio cuatro este año las malas el año pasado se dio un golpe se partió un ala y no la pudo volar y este año dio cuatro otros pichón que que volvi este tiene tres premios el mosaico debe ser el mejor prospecto de este año va a ser el mosaico me viene jugando muy buena mug este otro machito tres premios la gente que critica los machos eso ahí se perdi perdi buenos machos perdi un macho perdi un macho con cinco premios que era mejor de dos perdi otro de tres tres fenómeno de balón siempre siempre se pierde alguna bala este es un un machito de tres premios este tiene dos premios fuera de concurso y un solo premio bueno porque como sea no hacía equipo no hacía equipo y un palomo que era prueba y lo otro es un general puro vamos este año debe ser uno de los mejores no quisiera irme antes de aquí en su casa sin preguntar la opinión de su esposa que es para ella que es su ayuda y que cree sobre la pasión de un hombre que es tan apasionado y tan disciplinado en este deporte de la mensajera bueno para mí primeramente es un gran orgullo estar al lado de una persona si vamos a hablar humanamente de este hombre maravilloso que es mi esposo pero me siento muy orgullosa también por la labor que realiza porque se entrega en cuerpo y alma y corazón a las palomas yo he estado todo este tiempo que llevo junto a él y me he dado cuenta que sin la dedicación que él tiene y el amor sobre todo sobre esos animales me parece que él no hubiera llegado a alcanzar todos los logros por mucha ayuda que él tenga aquí de los compañeros que trabajan con él y en este caso mía que también estoy a su lado pero me siento muy orgullosa de él por su constancia su dedicación y su amor sobre todas las cosas en este deporte este es su hobby y le dedica todo el tiempo el máximo tiempo a sus palomas muchas gracias al canal por venir aquí a mi casa hoy fue un día terrible aquí por el agua lloviendo ahora fue cuando descampó un poquito ahí tuvimos que hacer la mayor parte de la entrevista de abajo para lo mal si sale alguna imagen con el piso mojado caballero discúlpame que fue que entró agua más gente no se pudo sacar la gente que vean el canal y los que les guste las palomas que les pongan empeño y dedicación que los triunfos vienen solos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.